Este es su mini radioteatro cómico musical, Popeye y la corona del rey, capítulo 8. En el anterior capítulo nos dejaron con muchas dudas sin resolver, típico de estas producciones. Que no sabes qué cosas malas le pasarán a quienes no crean en mí. ¡Oh, ayuda Popeye! ¡Oh, qué lindos pajaritos! ¡Mi hija! ¡Ay, este marinero es una bestia salvaje! Me debes una disculpa y una hija nueva. Lo siento, es que yo le quería pegar al fantasma. Claro, y como mi hija tiene cara de fantasma, ¿no? Parece calaga, pero no fantasma. ¡Tú no ayudes! ¿Estás bien, hijita? ¡Ah! ¿Alguien anotó la placa del submarino que me lanzó un torpedo? ¡Bum! Lo ven, cosas malas le pasarán al que no crea en mí. ¡Sí creemos, sí creemos! ¡Sigan creyendo en mí y dándole dinero al Capitán Bluto para que los defienda de mí. ¡Ah, sí! Y para que la señorita Oliva esté libre de todo mal, necesita un defensor, como Eduardo Avaroa defendió el mar. Alguien valiente, honra, gallardo, y como no hay alguien así en este pueblo, yo propongo al Capitán Bluto, cásense. ¡Sí! ¡Arriba la novia! ¡Arriba el novio! ¡Ah! ¡Acomódense como quieran! ¿Qué? ¿Casarse? ¡Sobre mi cadáver! ¡Éntrale, Pluto! ¡Pluto! ¡Mi nombre es Pluto, no Pluto! ¿Acaso parezco perro? Bueno, cara de San Bernardo tienes. ¡Rena cuajo! ¡Te voy a atar! ¡Y no consejos! ¡No! ¡Por recurrir a la violencia! ¡Yo salí más maltratada que el puente de la 6 de agosto! ¡Pero Oliva! ¡Sin peros! ¡Basta de violencia! ¡Ni una más! ¡Popeye! ¡Te prohíbo que vuelvas a arreglar tus problemas a golpe! ¡Pero agarrar a golpes a Pluto es típico de mis historietas! ¡Ya no podré hacerlo! ¡Es como pedirle a un gallo de la mañana que no cante al amanecer! ¡O a un lobo de la noche que no aúle al anochecer! ¡O a un opositor que no haga nada contra el gobierno! ¡No! ¡No más violencia! ¡No más golpes a nadie! ¡Y quiero que me des tu palabra de marinero! ¡Está bien! ¡Te doy mi palabra de marinero que no volveré a golpear a nadie! ¡Y yo también! ¡Doy mi palabra, señorita Oliva! ¡Y ayudaré a cumplir su palabra apopeíto! ¡Declaro prohibida la violencia en Puerto Dulce bajo pena de cárcel! ¡Y para estar seguros, también prohíbo la existencia de espinacas! ¿Qué? ¿No espinacas? Emisario, decomísele las espinacas. ¡Ese marinero orilla es a la orilla! ¡Ah! ¡Queda decomisada su hierbita! ¡O sea, su espinaca! Y ahora, señores Olivo, o debo decirles Mami, Papi, ¿qué tal si planeamos la boda? ¿No odian cuando ganan los malos? ¡Ay! ¿Se verá muy mal que un marinero adulto llore? ¡Qué pena, Popeye! Pero no hay nada que puedas hacer. ¡Nada! La leyenda lo dice así. El que encuentra la corona será el rey. Le encontró Bluto. No puedes hacer nada. Aunque la corona está incompleta. ¿Incompleta? ¿Incompleta? ¡Sí! ¡Ay! No me digan que no se dieron cuenta que le faltan las joyas. ¡Es cierto! Es que como es Zadio, nadie lo vio. La corona del rey Bloso tenía cinco joyas. Y esta no tiene ni una. Entonces, si no está completa, Pluto no puede ser el rey. ¡Eso va en contra de la leyenda! ¡No! Completa o no completa, la corona es mía. ¡Y debo ser el rey! Pues no, lo dice este libro. La leyenda de la corona del rey. El gran rey Bloso fue el bondadoso gobernante de Espinocovia, localidad donde se encuentra nuestra querida playa Puerto Dulce. Muchas cosas buenas se han dicho de él y de su legendaria corona de cinco joyas místicas. Fue un rey muy peregrino en sus últimos años. Viajó por mares y selvas tratando de ayudar a otros. Hasta el fatídico día que el rey Bloso partió de este mundo a un puerto en el cielo. Su corona y las cinco joyas se perdieron desde entonces. La leyenda asegura que aquel que encuentre la corona completa tendrá el derecho de ser el nuevo gobernante de Espinocovia, Puerto Dulce y áreas adyacentes. Pero solo si es digno de portar las cinco joyas y las virtudes que representa. Sin las joyas, solo es una corona sin valor. Al parecer el rey Bloso perdió esas cinco joyas en sus viajes. Pero si alguien va a buscarlas, solo tiene hasta el atardecer del día de hoy para hallarlas. ¡Chan, chan, chan! Ajá, aún puedo solucionar esto y sin usar la violencia. Si encuentro las joyas de la corona, podré destronarte. ¡Cangrejo de charco, te voy yo! No, no, no. Sin violencia. ¿Recuerdas, Plutito? ¿Encontrarán las joyas? Le dirán a Pluto, ¿ya no joyas? Las respuestas a estas preguntas en el próximo capítulo de su mini radio teatro cómico musical, Popeye y la corona del rey.